Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 23 de Assassin's Creed Odyssey. Nos habíamos quedado por aquí con Cassandra, tenemos que seguir hablando con nuestra madre a ver qué es lo que nos encomienda. Vamos a continuar. Diles que voy ahora. ¿Un bloqueo? Me negué a pagar tributo a Atenas y Paros está aprovechando la situación. Ya no podremos atacar primero. Puedo ir con mi barco y despejar el puerto. ¿Tú? ¿Contra toda una barricada? Es verdad. La suerte de Paros es funesta. Cuídate y vuelve a mi lado. Bueno, no será complicado, espero. No sé, no me gustan las batallas navales. Las odio, de hecho. Pero... Una vez hice una cosa que no sé si servirá, la verdad. Quiero que me deis la oportunidad de probarla. A ver si puedo hacerla. Una vez tenía que romper un barco, bueno, tenía que luchar, hacer una batalla naval contra un barco. Y primero fui a nado al barco. Y me cargué a la gente. Y luego rompí el barco porque como no había nadie a bordo, pues no había nadie a bordo. Y... Y pude romper el barco sin necesidad de luchar. Entonces, quiero ver si puedo hacerlo porque de verdad odio las batallas navales. Y sí, es un lifehack, pero es que de verdad odio las batallas navales. Entonces, voy a ir primero al pequeñín, que es el que está allí. A ver si... A ver si puedo hacerlo. Si no, pues haría una batalla naval, pero... No sé. No habiendo necesidad. ¿Te imaginas batalla naval con este barquito? A ver, aprovechando que están parados, porque como... Si no estuvieran parados, no podría. Vale, aquí ya está bien. ¡Oli! Vengo a... Despejar. Voy a probarlo de esta forma, ¿vale? Tiene mi nivel, no debería ser un problema. Y si veo que me pueden matar, lo que hago es que salto. Y ya está. ¡Ay! Aquel se cayó al agua. A ver si le puedo quitar los... ¡No! Ah, bueno, solo hice el tercero. A ver. Lo bueno es que... Se vienen dos, tres a la vez. Y los otros se quedan allí de fondo, en plan... ¿Qué está pasando? No debería ser así. Ja, ja, ja. Quita. A ver. Es un poco rollo así, porque... Hay más gente. Pero... A la vez, es más fácil para mí. No, no quería hacérselo a este. Bueno, da igual. Aquel se cayó al agua. Si caerán al agua, no sé si... Se mueren, dejan de... Es que ya no suben, o sea, se quedan ahí. A ver. A ver, cuidado. Que me caigo. No. No. Esto. A ver, cuidado, porque... Lo de la vida... Baja... O sea, no sube tan rápido. No, no quiero bajar. Quiero subir. Vale. Vale. Volvemos. No sé cuánta gente hay aquí, la verdad. Que se cae. De hecho, el que se cayó antes... No ha vuelto a subir. ¿No? Yo no lo veo arriba. Déjame probar. Vuela. Vale. Sal. Se chocaron el uno con el otro. Mira, mira. El que estaba abajo tenía vida y se acaba de morir. A ver, cuidado. Vale. Vale. Sale. Voy a tardar mucho si lo hago con todos los barcos. Así que solo voy a hacerlo con este para probar mi teoría. Acabaré pronto. Acabaré pronto. No te preocupes. Eso quería hacer. ¿Desde cuándo tengo flechas envenenadas? No sé desde cuándo tengo flechas envenenadas. Voy a esperar a ver si pierden... Me pierden de vista. Y me puedo curar porque... No voy a subir al barco con esta poca vida. Vale. Sube. Si te pierden de vista... Eh... Al agua. Vale. Después de todo... Dos barcos son mejor que tres. ¿No? Para luchar. Vale. Ya que estoy aquí... Me voy a quedar los cofres. Perfecto. Pero bueno. Tampoco es la gran cosa. Vale. Pues ya está. Vamos a probar mi teoría. Vamos a volver. Vamos a ir al barco. Y... Y... Si este barco no se mueve y no nos ataca... Mi teoría será cierta. Vale. A ver. Este barco no vale para mar abierto. Ya lo sé. Voy a volver. Vale. Recordemos que es el último barco de la izquierda. El que no se tiene que mover. En teoría. Ok. Me llevo el barco también, pequeño. Ok. A ver. Le doy a este. Que es el que acabo de matar a la gente. Hola. No está atacando porque no hay nadie. Cuidado. Esa es mi táctica. Esa es mi táctica. No sé lo que está pasando. Que van de uno en uno. ¿Por qué va a su barco más rápido que el mío? No quiero abordarlos. Adiós. No quiero abordar, dije. Ok. Ok. El barco que maté. ¿Veis? No hay nadie encima. O sea. Bastará con atacar hasta que se rompa. No va a atacarnos. Bastante útil. Vamos a cargarnos este para quitarnos lo de en medio. No hay nadie arriba. No nos van a atacar. Así que da igual. De hecho. Voy a intentar investirlo. A ver. Para. Vale. Es más rápido así, sin duda. Pero de la otra forma es más easy. Porque no me gustan nada las batallas navales. No llego. Es que veis. Si estáis a la mínima de lejos. Ya no llega. Recuerdo que en otros Assassin's Creed. Cuando las batallas navales. Con subir. Lo que apunta. O sea. Esto. Lo blanco. Con subirlo. Ya llegabas más lejos. Pero es que aquí. Hay un. No te deja subirlo a partir de cierto punto. Vale. Y claro. Al ponerte cerca. Te ponen en posición de que te ataquen también. A ver si puedo. A ver si puedo. Vale. Todavía no tengo las flechas de fuego aquí. Vale. No quiero abordar. Así que. Ya está. Vale. Hecho. Pero sí. Mi punto funciona. Tardas más. Pero. Es mucho más easy para mí. Vale. Pues vamos a volver. A ver. A ver si. Nos acercamos. Porque paso de nadar. Ciertamente. Vale. Llegaré. Sí. Ok. Pues ya está. Hecho. A ver. Que nos viene que contar nuestra madre. Con respecto a nuestra gran hazaña. Hemos tardado un poco más de lo previsto. Porque estaba intentando averiguar si. Funcionaba. Mi estrategia. Ya sabéis que. Bueno. En este juego se pueden hacer algunas trampitas con eso. Aparte de los bugs. También hay. Debemos salir antes de que envíen refuerzos. Ya casi estamos. ¿Pimo? Estamos embarcando. Los barcos están a tus órdenes. Cassandra. Un momento. ¿Te pasa algo? Salvo el ataque a mi isla y la intromisión del culto. Nada. Pero hay que hablar en privado. Lo que necesites. Detendremos al culto. Cuando volvamos a la conia correremos riesgos. Siempre los corro. Igual que tú. Aquí sé en quién puedo confiar. Habría jurado lo mismo de Esparta. Pero estas nuevas sobre el rey. ¿Ha averiguado a Spacia que rey colabora con el culto? Por lo que sé, los dos. Acabaremos con la corrupción de Esparta a toda costa. No habría hablado contigo si no lo tuviera. ¿A dónde? A destruir de una vez la flota de Paros. Solo entonces habrá paz en Naxos para poder irnos. Yo no estoy. Lo dejo en tus manos. Con tu escudo. O sobre él. Daremos un golpe al culto. Vale. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Imagino que... A ver. Que me aclare yo qué misión es. A ver esto. Escóndelo. Destruir la flota de Paros. ¿Y aquí qué tengo de nuevo? Bueno, aparte de lo feo que no quería. ¿Qué es lo que tengo de nuevo? Vale. Caza, fuego. Combate, caza. No uso el fuego, así que... Vale. Pues vamos para allá. Esta vez no voy a probar el punto, porque si no tardo mucho. No sé siquiera si van a estar... ...estáticos en el agua o se van a estar... ...moviendo. Si se están moviendo... ...no puedo hacerlo. Porque no puedo llegar al barco. Que no tiene pinta de que se estén moviendo, pero... ...da igual. Espero que esta vez... ...tenga ayuda. ¿Va a venir otro barco a ayudarme o...? Tengo que hacerlo sola, porque si tengo que hacerlo sola es un rollo. Si tengo que hacerlo sola, casi que prefiero... ...hacer el truco. Porque es... ...se están moviendo, ¿verdad? Tiene pinta. Sí, parece que... ...algunos se están moviendo. Bueno, los pequeñajos primero... ...para quitarme los de en medio. En teoría, los pequeñajos deberían tener... ...menos vida. Y aguantar menos. No tengo aliados. Parece que vengo sola. Pues qué asco, ¿no? Bueno, los de cerca no son tan pequeñajos. Toma. Por eso odio enfrentarme a varios barcos a la vez. O sea, un poco de ayuda me vendría bien. Vamos a salir de... ...la línea de trayectoria de esto. Ah, mira. Ese es el del culto, ¿no? No, 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 no. A ver Un poco injusto, ¿no? De este yo sola Contra cuatro barcos a la vez Pero claro Como a este juego le gusta tanto Ser justo Aquí sí que voy a abordar Porque Recupero vida si abordo O sea, yo ¿Por qué son tan rápidos los barcos estos? No entiendo Voy a morir Es que Vale, vale, vale A ver Abórdalo, abórdalo Aborda, vale Abordar me hace recuperar un poco de vida de barco Así que Voy a tener que ir abordando Coño, coño Esto lo dirá Fuera 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 Vale, hay algún Sí Sí Ok A ver Se murió, vale Ya está en principio Vale Pesadilla A ese tampoco le queda Mucha vida Llego Sí, vale Vamos a abordarlo A ver dónde están los otros Vale, están allá Ok Vale, vale, vale Cuidado de no Romperlo Ahí Wow Qué posición más rara para abordar Bueno, desde detrás entonces A ver, a ver No, me voy a tener que Salta A ver Qué posición más rara para abordar Dios ¿Puedo subir? Sí, vale Hola En aquí, amigo A ver A ver si lo puedo No creo Encima lo esquivo O sea Vete, hombre Vete Vale Si los tiro del barco Voy a aprovechar para saquear esto Ah Primero tengo que matar En serio Por lo menos Queda uno Va Fuera Ok Me quedan dos barcos No, esto no lo quiero coger Oh, Dios Suelta Tampoco es que tengan cosas muy útiles O sea Todo es inferior a lo que tengo yo ya Vale, pues Vámonos Vale Me quedan dos ¿Dónde están? Para ya Son el tocho y el menos tocho Vale Al menos ya tenemos la vida entera Espera No nos han detectado, ¿verdad? No sé si puedo hacerlo en plena mar ¿Puedo? Sí, sí puedo Vale Esto Esto es lo que yo quería Vale Perfecto No sé desde cuándo hacía que no mejoraba el barco Que Sí, vale Ahora Vale Ok Vale, esto es otra cosa No sé desde cuándo hacía que no mejoraba el barco Sinceramente A ver si llego A ver si llego Toma Vale De fuego No sé dónde está el otro barco Rosando Agarra Eso pa' ti Eso pa' ti Ahí llego No sé No, creo que no llegué A ver Están un poco estorbándose el uno al otro Las olas son muy A ver ¿Por qué no disparo? No entiendo Estoy dándole ala Agordamos Vale Así el otro barco nos deja en paz Mientras abordamos Y de paso Recuperamos Vida A ver Este no usa el escudo Mejor para mí No te cures Ven aquí amigo Aquel se quedó parado A ver Ven aquí Tirarlos al agua es mucho más sencillo A ver No te cures Ven aquí Ven aquí Sale Adiós Y aquel Todo solitario ahí al fondo Estaba esperando En plan Ah No tiene un escudo Ah bueno Se lo quito igual Vale Ok No tiene un escudo Salí volando Ven aquí hombre Vale Robamos aquí Robamos aquí Las cosas que Es que es todo De nivel O sea Súper débil Con respecto a lo que tengo ya No hay nada No hay nada bueno Que gente más pobre A ver Vámonos Vale Vale Y el otro barco No está Está para allá Vale En ese barco En ese barco En ese barco va el del culto Así que vamos a tener que abordarlo De igual Me viste Estamos muy cerca Aléjate Ok Como odio No llego Ese barco verde No te metas en medio Vale A ver si Puedo embestir A ver si no se mueven Vale Desde aquí Creo que llegaré No lo sé Me da igual que me disparen Toma Vale ¿Quién me está disparando? El barco verde Seguro Joder ¿Quién es el puto barco verde? Ah ¿Otro del culto? What? No puedo Contra dos del culto A la vez En barcos Aleja Aleja de aquí Estamos todos locos No me digas Que nos está haciendo De un juego Oh Qué novedad No Llegaré Vamos a intentar Cargarnos a este Que es el de la misión El otro me la sopla Un poco Vale Dale Vamos a abordar Vale Y el otro Uff Pensé que era un mercenario Pero es uno del culto A ver Dónde está Estate quieto Quita hombre Estate quieto Fuera Fuera Quita Vale ¿Quién es el del culto? Este Sí Ala Fuera Fuera Vale 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 Da igual a quién atacar ya Mientras se mueran Vale Vale ¿Qué haces ahí arriba? Lucha por favor Bueno al menos Lo está distrayendo Míralo ahí Atacándolo al aire Vale Vale Y me queda este Que se está curando Se acabó Fuera No sé qué estamos haciendo De esa ahí arriba ¿No tengo que confirmar La muerte o algo así? No Uy un tiburón ¿No tienen cofres? Parece que no Vale Vale Se acabó Lleva a mi reina de vuelta a Naxos ¿Sabes lo que te digo? Me voy a cargar a este tú Ah no que es un mercenario Si es un mercenario no me interesa Pensé que era un Porque como tenía el nombre encima Pensé que era un Un tío Pero no Oh Dios mío Mirad él Mirad el nivel de mercenarios Que me están buscando Voy a tener que pagar un pastón Para que me dejen en paz ¿Cuánto tengo que pagar? Dos mil Bueno No es tanto No puedo Porque es demasiado En serio A ver Si voy uno a uno Aquí Ahí Vale Es que es mucho Como es mucho dinero No me dejan pagarlo De una Aquí sí Vale Ahora tampoco me dejan Ah claro Porque no tengo dinero Pensé que tenía Nada Voy a tener que esperar A que Baje el contador Vale Se quedó atrás Eso es lo que importa Pues nada Ya hemos terminado La misión principal Y después de esto Podemos ir dejando el vídeo Ya ha sido bastante extenso No quería que durara tanto Pero bueno Las batallas navales Es lo que tiene Sobre todo cuando hay Cuatro barcos a la vez Vale Pues nada Ya está Nosotros está cinemática O tenemos que ir al puerto Literal Supongo que literal A ver Sí Vale Pues ya está Vamos a terminar Por fin Todas las misiones De Naxos O No sé si nos encargarán Más misiones No lo creo Vamos a ver Que Me imagino que Ahora tendremos que ir Para Esparta ¿No? Porque se supone que Ya hemos acabado Con Con el del culto Naxos Está a salvo Hemos hecho mucho Por su gente Pero Hay que mirar más allá Y destruir al culto Son Ubicos Pero invisibles Sus seguidores Son incontables ¿Por dónde empezar? Cortaremos Cabezas De una en una Hasta que estén ciegos Indefensos Esparta ¿Esparta? Aún tengo Influencia Y aliados Buscaremos Apoyos Y limpiaremos Nuestra casa Para dar ejemplo Al mundo Será peligroso Son muy Influyentes En Esparta ¿No crees Que es hora De volver? Tú y yo Tengo que hacer Algunas cosas Antes Cuando estés lista Zarparemos Hacia la conia Creo Que debes Hacer algo Antes ¿Qué? Encontrar A tu padre ¿Quién es? No es un hombre Fácil De describir Es muchas cosas Pero sólo Podrás comprenderlo Cuando le conozcas No me lo vas a decir Hay detalles Que sólo Él sabe Cuando lo conozcas Lo entenderás Lo que buscas Está en la isla De Tera He dado el rumbo A tu navegante Nos vemos En la coña Allí estaré Que Poseidón Te guarde Feliz viaje Tera Vale Ok Ah mira Subí a nivel Guay Vamos a ver Misiones Vale Uff Nivel 31 Para ir a A Sparta O sea Uff Vamos a tener que estar Haciendo un buen De misiones secundarias Para poder Llevar a esto O sea Seguramente las haga Fuera de cámara Pero algunas las haré En el próximo vídeo Vale Sobre todo porque Quiero hacer unas En específico Por ejemplo Esta Esta también es nivel alto Pero Podemos hacer Por ejemplo Esto que es No sé que es esto Bueno podemos hacer Algunas de las que tengo Por aquí Esta no Porque está lejos Esta también Está lejos No sé Ya veré Pero en el próximo vídeo Haremos misiones secundarias Vale Porque Tampoco voy a estar aquí Porque voy a grabar Básicamente porque Voy a grabar de seguido Y no quiero Tener que parar Y eso Así que A ver Esto Esto fuera 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 Y esto no lo puedo devolver Vale De armas ¿Qué? Vale Y que tengo aquí Lo del culto Sí ¿Puedo mejorar ya la lanza? ¿Cuántas necesitaba? ¿Seis? A ver Ah no Siete Me faltan dos Vale Pues Esta no la puedo hacer Así que Haremos secundarias En el vídeo siguiente Sin duda Quiero de hecho Comprobar una cosa Pero Vamos a subirnos Vale Ya nos hemos subido Dos en combate Así que vamos aquí Voy a ponerme esta Y vamos subiendo Y luego nos subiremos Las de Cafa Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Que ya se ha hecho Bastante extenso El vídeo En el siguiente Ya sabéis Haremos misiones Secundarias Para ir subiendo De nivel Espero que os haya gustado El vídeo Sabéis darle like Así que si comentáis Lo que os ha parecido Cualquier cosa La podéis dejar ahí En la caja De comentarios Compartid el vídeo Con vuestros amigos Sería genial Si lo hicierais Seguidme en mis redes sociales Los links están En la descripción Y nos vemos En el próximo episodio De la Assassin's Creed Odyssey ¡Gracias!